Los invito a esta 14ª edición del Gran Salón Inmobiliario. Este año venimos con una oferta inmobiliaria de los 11 municipios del Corredor Vial Industrial de Occidente. Tendremos ofertas desde Cibaté hasta Zipaquirá y Tocantzipá. Tenemos apartamentos totalmente terminados, unos proyectos espectaculares que están cambiando el desarrollo social de la construcción BIS en el Meta. Con proyectos desde casas campestres, apartamentos y actualmente tenemos nuestro proyecto insignia que es Catedral Plaza, un centro comercial en la zona de La Paz en Zipaquirá. Traemos ofertas este año en compra de vivienda, bonos de descuento de 20 millones de pesos con constructoras como Platino, como la mansión Aranjuez, Estudio. Es un lugar donde todas las familias van a tener una actividad para este jueves, viernes y fin de semana muy entretenida para ver lo que son las nuevas tendencias en construcción y adicionalmente encontrar esas ciudadelas, esos proyectos que hacen falta para que ustedes cumplan el sueño de tener casa propia o de mejorar la que ya tienen en este momento.